Hola amigos de Youtube los saludo de nuevo soy VivaAlex el mejor 12 este video muy interesante se titula El diablo en la discoteca una chica es invitada a la pista de baile por un apuesto joven el cual le pide que no le mire a los pies mientras bailan Una noche de Viernes Santo se hizo una fiesta en la discoteca más famosa de la ciudad dicen que en un momento determinado de la noche entró a la discoteca un joven que atraía las miradas de todas las jovencitas que se encontraban en el lugar era alto, muy bien vestido, con unos ojos algo extraños pero encantadores Este apuesto joven se acercó a una muchacha para sacarla a bailar y ella encantada por su apariencia aceptó sin pensarlo dos veces mientras bailaban él le advirtió que no mirara sus pies ya que se sentía un poco intimidado y no era capaz de seguir el ritmo ella asintió con la cabeza pero al cabo de un rato no resistió mirar sus pies ella se quedó sin aliento al ver unas garras horribles y se desmayó enseguida todo el mundo al ver a esta joven tendida en el suelo corrió a socorrerla y el joven con el que bailaba ya había desaparecido del lugar La muchacha cayó en un terrible estado de coma y sus padres ordenaron revisar las cámaras del lugar para identificar al hombre que todos creían que era el culpable de su estado pero para sorpresa de todos en el video de seguridad se veía claramente que la jovencita se movía sola por toda la pista de baile el hombre no se reflejaba en la grabación Para confirmar esta escalofriante historia en el baño del establecimiento en uno de los espejos decía Viernes Santo, Muerte de Cristo, Viernes Santo yo revivo y riego sangre y temor entre los humanos La discoteca estuvo varios días impregnada con un olor a azufre y la joven murió después de un tiempo con unas marcas de quemaduras en la espalda ¿Te atreverías a irte de fiesta ahora en Viernes Santo? Bueno eso fue todo por hoy esa historia me gustó además que ya la había oído pero se me había olvidado aquí esta mejor redactada que cuando me la contaron aquella vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!